En sesión plenaria, la Asamblea Legislativa declaró notable antropólogo de El Salvador al doctor Rafael Alejandro Fortunato Lara Martínez, reconocimiento a su valiosa contribución en la historia, la cultura e identidad salvadoreña. Me siento muy agradecido y para mí es un gran honor. Lo digo no solo por mi persona, sino también por el área de estudios que he venido desarrollando. Creo que es un incentivo también para las nuevas generaciones y es un premio para todas las personas que trabajamos en este ámbito. Entonces es un incentivo para seguir trabajando para mí personalmente, pero también para mis alumnos y para mis colegas. Rafael Lara nació el 12 de marzo de 1952. Realizó sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Se ha desempeñado como catedrático de lengua española y francesa, cultura y literatura latinoamericana, literatura centroamericana, historiografía literaria latinoamericana, lingüística, antropología y semiótica en México, Francia, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades del Instituto de Tecnología de Nuevo México, Estados Unidos. Mi trabajo tiene como dos, debería como dos vertientes. Uno ha sido el rescate de la obra de varios escritores salvadoreños, ¿no? Como Roque Dalton, Salarrué, Pedro Chufra Rivas. La obra de ellos estaba dispersa y había que recopilarla. Y el otro, esa sería una vertiente. La otra vertiente que estoy desarrollando actualmente es el rescate de la literatura indígena, sobre todo la náhuatl pipí. Trato no solo de dar mi interpretación, sino de reproducir, como en este libro, ¿no? Los documentos primarios, ¿no? Pero para que estos hechos sean rescatados por la escritura o por la pintura, o, ¿verdad? Sean rescatados por la conciencia histórica, pueden pasar muchos años. Entonces, ese es el trabajo nuestro, ¿no? Cómo hacer conciencia sobre los hechos. Asimismo, el gobierno salvadoreño le entregó en el año 2011 el Premio Nacional de Cultura Máximo Galardón Estatal a Personalidades Relevantes del Quehacer Cultural, premio que estaba dedicado al Bicentenario del Primer Grito de Independencia. Yo espero seguir publicando, ¿no? Y seguir rescatando esta memoria histórica. Tenemos que seguir rescatando, mire, si lo que yo he hecho es nada más poner un granito de arena, y yo espero que no solo yo lo haga, sino también mis estudiantes, colegas, ¿no? Apoyen, porque esto es un trabajo colectivo. Una persona no puede sustituir a una sociedad, ¿no? El trabajo de rescate de una memoria histórica es de un país. Com Motherfano que сюжета capital organa de culturas y bancos. Gracias por ver el video. holem Gracias por ver el video.